Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos a este Cerca de Ti, gracias por dejarse cuidar y por permitirnos abrir esta ventana en su hogar, de repente es como que la televisión se convierte en una ventana y allí aparecemos nosotros a traerles hoy viernes el qué, bueno pues hoy receta, pero ojo, triple receta y esto ya me sirve a mí para anunciarles algo y es que la semana que viene la programación de la Ocho Salamanca se va a centrar exclusivamente en esa retransmisión, en esos comentarios sobre las distintas procesiones que se van a volver a ver en nuestra ciudad, esperemos que el tiempo lo permita, bueno pues nos vamos a centrar en ello así que esté cerca de ti para, para temporalmente una semana, volvemos después, el siguiente lunes, el siguiente lunes de Pascua con todos ustedes para seguir trabajando, entonces eso que nos ha llevado a crear una receta con distintas alternativas para que ustedes estos días que no nos van a ver las puedan practicar, es triple receta vamos a aprender a hacer patatas chips saludables, ojo que son, con muy poquito aceite y en el microondas las vamos a hacer de tres maneras, nos va a enseñar Beatriz de una manera muy sencilla si ayer no pudieron ver el 8 Magazine Salamanca o si quieren recordar todos esos ingredientes los repasamos rápidamente vamos a necesitar obviamente patatas, eso tiene que ser así, patatas, agua, sal, aceite, papel de cocina para secarlas pimentón, orégano, jengibre, vinagre, queso rallado y también bolsas herméticas porque en una parte del cocinado vamos a necesitar de esas bolsas, en fin, mejor que yo se lo va a explicar Beatriz Morán pero como decimos, ojo, es triple receta, triple manera de hacer estas patatas luego ya me dicen cuál es la que más les ha gustado Buenos días amigos, amigas, aquí seguimos liados en la cocina y hoy os propongo un reto muy sencillo soy Beatriz Morán y vamos a realizar patatas chips en un muy, muy, muy poquito de tiempo en el microondas os recuerdo que estas sesiones las realizamos en los centros de mayores de Salamanca dentro de las actividades de envejecimiento activo tenemos apartados especiales para cocina que sabemos que siempre os encanta pues bien, nos ponemos a ello, os voy a decir lo que necesitamos para hoy muy sencillo, patatas, no os compliquéis probar por una primero, si os gustan pues continuáis haciendo cuando que sois 10 en casa necesitáis un poquito más, pero como se va a meter plato a plato es muy sencillo de controlar necesitamos sal, necesitamos aceite, ya la tengo aquí preparada aceite, una gotita, de acuerdo, ahora os explico las patatas ya están laminadas al estilo chips, muy finitas, me las cortáis muy finitas y este aceite, una gotita, en el plato untamos con el papel, difundimos bien el aceite al microondas 5 minutos y sin más, ¿de acuerdo? Tengo ya las patatas cortadas lo que voy a hacer es, una gotita de aceite para que lo veáis, una gotita y bien y este papel va a ir aquí, una vez que lo tengo manchado, veréis, voy colocando las patatas, las voy distribuyendo por el plato, os recuerdo que si alguna os ha salido un poquito más gruesa la coloquéis en el centro del plato porque el microondas cuece antes, el centro antes que los exteriores una vez que tenemos las patatitas vamos a utilizar estas para que las veáis bien sin más puedo poner ahora la sal no nos pasamos os recuerdo que el microondas no les potencia mucho el sabor sino cuando salgan cada uno se añade la sal a su gusto patatas chips las meto 5 minutos al microondas a máxima potencia le damos la vuelta y las tenemos un minutito crujientitas ya veréis que buenas adelante un minutito más y estamos bien, ya tengo mis patatitas chips si le queremos dar un toque ahora es cuando se puede rectificar de sal o ponerle algún sabor interesante como queso fundido ahora vamos con la segunda de patatas chips de la que os voy a dar en esta mañana tres opciones de acuerdo primera opción terminada muy sencillo seis minutos tenemos patatas bien, continuamos con las patatas chips al microondas otra forma muy interesante es tenerlas previamente en remojo teniéndolas en remojo lo que me garantizo es que el almidón que contiene la patata va a desaparecer ya veis que cocinamos todo muy saludable una forma muy rápida tenemos un bol con agua tenemos las patatas laminadas en este bol con agua introduzco las patatas y voy a poner esto es un poco al gusto de acuerdo un poco de pimentón podéis poner cúrcuma vamos a poner orégano y pimienta y como sabéis que el jengibre me gusta una pizquita de jengibre o de nuez moscada que le va muy bien a las patatas y sal procedo coloco las patatas y como os he dicho un poquito el pimentón el último que me voy a pringar un poquito de pimienta un poquito de orégano esto es al gusto más fuerte más suave un poquito de sal no os paséis con la sal y una gotita de jengibre porque eso me gusta y un poquito de pimentón me limpio amigos simplemente mezclo y con un trapito de cocina mejor de algodón del que no tiene rizo voy a cubrir y lo dejo cinco minutos y continuamos después lo que hemos hecho ha sido colarlo lo retiro voy a aprovechar papel absorbente porque las he tenido en agua entonces es importante secarlas un poquito ¿veis? pero así según las seco las voy colocando en un plato sobre papel de horno y luego muy sencillo sin que se toquen como hemos hecho antes ¿de acuerdo? es muy posible que necesitemos hacerlo en varias tandas dependiendo la cantidad que hayamos colocado entre 5 y 7 minutos dependiendo la potencia de vuestro microondas con 5 minutos en la mayoría de ellos es es aceptable lo meto y ya estarían listas para comer 5 minutos máxima potencia y casi casi ahí está casi casi lo estoy saboreando muy bien ya lo tengo crujientitas no me puedo privar no me puedo privar chicos chicas va por vosotros mmm fabulosas y vamos por la tercera opción no os mováis bueno pues ya estoy aquí liada tercera opción y última de esta mañana tomar nota que esta también nos va a encantar previamente las patatas cortadas en rodajas muy finitas las he tenido 5 minutos como he hecho antes en agua para eliminar el almidón de la patata cubiertito con el trapo bien esta vez lo que vamos a hacer es vamos a utilizar unas bolsas de cierre hermético que las podéis adquirir ya sabéis en cualquier supermercado y en las bolsas voy a meter junto con las patatas varios ingredientes voy a utilizar en este caso un poquito de curry un poquito de pimentón y un poquito de aceite segundo caso que ya las tengo aquí preparadas las bolsas voy a utilizar orégano quesito rallado y un poquito de aceite tercera opción vinagre sal y nada más comenzamos ya las tengo preparadas como hacíamos antes las voy poniendo en el papel absorbente para que me recoja ese exceso de humedad igual que he hecho antes las voy a colocar en un plato que tiene papel de horno de acuerdo como antes separadas no unas encima de otras es lo que quiero decir con separadas muy bien entonces en el papel absorbente de acuerdo podéis utilizar más papel absorbente como si queréis poner dos capas para que veáis que lo que digo hago es simplemente para que pierdan esa humedad así que sin miedo vale sin miedo que pierdan la humedad un poquito voy a retirar el agua que ya he utilizado vale así sequitas y lo que voy a hacer es empezamos por esta opción bien en la bolsa el orden de factores no altera el producto da exactamente igual poner patatas y después los ingredientes que los ingredientes y después las patatas voy a meter voy a meter alguna más vale suficiente para esta primera no abusemos que quiero mostraros todas cuando digo un poquito de aceite es una gotita de aceite voy con el curry que no nos gusta el curry tenemos miles de posibilidades podéis utilizar únicamente pimienta si os gusta así más que suficiente saco el aire hermético y agito agito, 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 agito mirad que color voy por la segunda en este caso propongo bueno a veces se pone rebelde hago lo mismo voy a meter unas cuantas así está bien una gotita de aceite recordar que estamos en un programa de cocina más saludable donde aprendemos a hacer patatas chips prácticamente sin aceite quesito que esto se me va a fundir va a estar delicioso y hago lo mismo saco el aire cierro agito, 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 agito venga con sabor segunda opción y vamos por la tercera opción en este caso únicamente lo vamos a plantear con pongo las patatas las patatas lo voy a hacer así para facilitarme lo que salgan todas muy bien retiramos y quiero que veáis que voy a echar un poquito de sal recordad lo del potencial de sabor luego podéis rectificar un poquito de vinagre saco el aire cierro agito, 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 agito con alegría y ya tengo mis tres combinados voy a retirar un poco para que lo podáis ver y comienzo vamos con la primera que es curry lo único que voy a hacer es colocarlas sobre mi plato con papel de horno ya sé que está un poco sucio pero lo deposito ahí las organizo y lo voy a meter en el microondas quiero que veáis el aspecto que tiene antes de meterlo 5 minutos a máxima potencia y está hecho algo diferente vamos a ello 5 minutos y nos vemos en un tris bien ya tenemos el último y ahora os explico quién es quién en este bonito juego ¿vale? muy bien primera opción curry pimentón aceite segunda opción orégano ahí tenéis el quesito que se ha quedado adherido riquísimo con un poquito de aceite simplemente vinagre y sal nuestras tres opciones y bueno yo es que lo del queso me encanta entonces yo creo que ya tengo mi favorita pero oye esas especias también prometen mucho y quizás esos sabores luego resultan pues muy apetecibles ya me dirán ya me comentarán cuál ha sido su receta favorita de las propuestas hoy por Beatriz Morán llega el momento de trabajar el cuerpo vamos a seguir hablando de ingredientes porque hoy necesitamos unas pesas si no las tienen ¿Qué pueden hacer? Coger dos botellas de agua pequeña y las rellenan de arroz o de lentejas. Eso va a aumentar un poquito su peso y les va a ayudar a trabajar también esa fuerza en los brazos. Así que nada, seguimos hablando hoy de ingredientes. También en esta sección de gimnasia vamos a movernos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de revitalización geriátrica. Mi nombre es David y ella es Laura y ambos somos fisioterapeutas, los cuales somos los encargados de impartir junto a otros compañeros este programa de revitalización geriátrica y otros programas en diferentes centros. Este programa surge de un convenio entre la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca y la área de fisioterapia de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca. En el día de hoy vamos a trabajar la fuerza de brazos y para ello vamos a utilizar un par de pesas. Si no tenemos podemos utilizar cualquier botella rellena de agua o de cualquier otro material o cualquier otro objeto un poco pesado que tengamos por casa alrededor de un kilogramo. Sería recomendable que la sala donde vayamos a trabajar estuviera lo más despejada posible para evitar posibles caídas y tener una botella de agua cerca para hidratarnos al finalizar la sesión. Para trabajar el calentamiento empezaremos trabajando la movilidad articular. Para ello vamos a ir desde arriba atrás abajo y vamos a intentar realizar tres repeticiones de cada cosa. Empezaremos con el cuello mirando arriba y mirando abajo. Es decir, haciendo una flexo-extensión. Arriba, abajo, una vez más de cada, arriba y abajo. Muy bien, continuaremos ahora con inclinaciones laterales. Es decir, vamos a llevar la oreja a intentar tocar el hombro. A un lado y al otro. Un lado. El otro. Una repetición más de cada uno. Muy bien, vamos a trabajar ahora las rotaciones. Para ello vamos a girar la cabeza como si quisiéramos llevar la barbilla a tocar el hombro. Empezamos girando a un lado. Girando al otro. Girando a un lado. Girando al otro. Y uno más de cada uno. Girando a un lado. Girando al otro. Muy bien, pasamos ahora a trabajar los hombros. Para ello hacemos giros hacia adelante con los hombros. Y realizamos lo mismo hacia atrás. Vamos ahora con los codos, los cuales vamos a flexionar y extender mientras abrimos y cerramos las manos. Continuamos con las muñecas y hacemos giros en un sentido. Y en el otro. Pasamos ahora a miembro inferior, es decir, las piernas. Vamos a empezar primero con la cadera, manos a la altura de la cintura y hacemos giros al lado. Giros al otro. Continuamos con las rodillas, manos ahí, apoyadas en las rodillas y hacemos giros en un sentido. En el otro. Y vamos a finalizar con tobillos, haciendo giros. Con uno de ellos. Y cambiando para hacer los giros con el otro. Como hemos dicho, para esta sesión será necesario un par de pesas o un par de botellas rellenas de agua o de algún otro material. Para el primer ejercicio va a ser necesaria solo una botella y vamos a coger con el codo bien pegado al cuerpo. Y vamos a hacer flexiones de codo, es decir, vamos a llevar el codo desde abajo hasta tocar el hombro. Tenemos que controlar mientras sube y mientras baja. Lo haremos cinco veces. Empezando con un brazo. Una vez que hayamos hecho las cinco, cambiaremos de brazo. Recordamos codo bien pegado al tronco y desde abajo subimos hasta tocar hombro flexionando el codo. Tenemos que controlar la subida y la bajada. Muy bien, para este nuevo ejercicio va a ser similar al anterior, pero sí que nos harán falta las dos botellas. Vamos a hacer lo mismo con los codos bien pegados al tronco, pero vamos a ir alternando. Primero derecho, luego izquierdo. Serán diez veces en total. Continuamos con los ejercicios de esta sesión en los que vamos a empezar con las dos botellas a la altura de las caderas. Desde ahí vamos a subir los dos brazos a la vez a la altura de los hombros y luego vamos a subir hasta la altura de la cabeza. Al bajar, pararemos otra vez en los hombros e iremos hasta abajo. Vamos a realizar diez veces el ejercicio. Así que subimos hasta los hombros, hasta arriba. Paramos en hombros, hasta abajo. Subimos a hombros, hasta arriba. Paramos en hombros, hasta abajo. Muy bien, estamos ya finalizando la sesión y nos quedan dos ejercicios. En el primero de ello vamos a poner los brazos en cruz y vamos a aguantar esta posición durante tres segundos. Aguantamos tres segundos, intentamos que la fuerza no nos venza y una vez superados los tres segundos bajamos los brazos. Descansamos un segundo y volvemos a subir. Tenemos que aguantar tres segundos ahí los brazos. Descansamos y volvemos a subir, última vez, aguantando ahí tres segundos y bajando los brazos. Y para finalizar vamos a realizar lo mismo pero con flexión de hombro, es decir, hacia adelante. Llevamos los brazos hasta unos 90 grados a la altura de los hombros, aguantamos tres segundos ahí y bajamos. Subimos de nuevo, aguantamos tres segundos ahí y bajamos. Última vez, subimos arriba, aguantamos ahí tres segundos y bajamos. Para finalizar la sesión vamos a realizar los estiramientos relacionados a ella. Comenzaremos con hombros atrás, intentando que las escápulas se junten atrás sacando pecho. Manténos esta posición durante unos segundos. Pasamos ahora a estirar antebrazos. Para ello, codo bien estirado, palma de la mano hacia adelante. La otra mano nos ayuda tirando desde ahí. Cambiamos de brazo. Recordamos, brazo bien estirado, palma de la mano hacia adelante. Y vamos a finalizar con inclinaciones laterales. Para ello, nos inclinamos a un lado. Y tras aguantar unos segundos esta postura, nos vamos al otro. Terminamos la sesión con un par de ventilaciones, en las que vamos a coger aire mientras subimos los brazos. Lo echamos al bajar. Subimos aire al cual, subir los brazos. Y echamos el aire al bajar. Bueno, y hasta aquí por hoy, como veis, hemos trabajado la fuerza de brazos para ello utilizando las botellas que teníamos por casa. Esperamos que la hayáis podido seguir sin problema y que os haya gustado. Recordaros también que es importante la hidratación y que estos vídeos son subidos al canal de YouTube del Ayuntamiento de Salamanca, donde los podréis ver y realizar todas las veces que queráis. Hasta luego. Bueno, pues como les decíamos al comienzo del programa, hacemos parón la semana que viene, ¿no? Nos vemos debido a esa programación especial de Semana Santa. Mientras tanto, ¿qué pueden hacer? Volver a ver algunos de estos vídeos para seguir entrenándose un poquito, seguir andando. Si me salen de procesión, pues no se preocupen, que ustedes ahí ya están cumpliendo con los pasos diarios. Pero si no, si necesitan andar un poquito, si necesitan moverse, pueden volver a ver nuestros vídeos en YouTube o en Facebook y volvemos. Volvemos el lunes que viene, que va a ser el siguiente, el 18 de abril. Estaba buscando el día. El lunes 18 de abril, lunes de Pascua. Regresamos a las pantallas en nuestro horario habitual a las 11 de la mañana y a las 4 y media del mediodía para seguir moviéndonos con ustedes y seguir practicando estas actividades mentales. Nada más que descansen un poquito también estos días y nos vemos a la vuelta.